...televisivo al impresionante Toño Rosario En un rinconcito Dice Papalico Con mi morenita Dice Papalico Y yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice Papalico Y yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice Papalico Yo estaba bailando Dice Papalico En un rinconcito Dice Papalico Con mi morenita Marleto Suido viene Dice Papalico Y yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice Papalico Y yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice Papalico Y yo estaba bailando Dice Papalico En un rinconcito Dice Papalico ¡Qué bálvaro! Maravilla Papalico dijo que no estaba Otra vez Otra vez Y yo estaba bailando Dice Papalico Y con mi morenita Dice Papalico Y yo estaba gozando Dice Papalico En un rinconcito Dice Papalico Y yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice Papalico Dice Papalico Y yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice Papalico Y yo estaba gozando Dice Papalico Con mi morenita Dice Papalico Ay, sin padre, I love you, baby Tampalico te quiere, Morelita te quiere ¿Dónde llamas maligas, Soto Mayor? ¿Con you ready? ¿Dónde veo, con you ready? ¿Otra vez? ¿Ramueble? ¿Dónde está el ramueble? ¡Goby, Goby! Es para Nueva York que voy, para Nueva York Otra vez, tu cuchito sigue acabando Huáscar, llérenos De potro a potro Tu cuchito De potro a potro De potro a potro De potro a potro